Dame otro instante de ti Dime que aún estás junto a mí Voy a morir sin tu amor Dame otro instante de ti Solo una imagen fugaz Ven, aunque tengas que volver Ven, porque tienes que saber Que yo estoy con mis manos Tendida hacia ti En mi oscura soledad Voy a morir sin tu amor Voy a morir sin tu amor Voy a morir sin tu amor